hola chicos aquí yuri con ibetz vuestro blogger de preferencia preferido favorito como esta chico aquí yo me llamo yuri y soy soy un chico que hace vídeos para youtube vale yo hago vídeos para youtube y otras plataformas digitales porque yo no más si voy a ser solo para youtube tu sabes va a flipar todo en la historia hermano entonces nada estamos aquí pues tratando de tunear el carro estamos tratando de tunear porque lo que necesitamos es poner un turbo con más fuerza para que meta más aire al motor porque se trata de un motor 1.4 turbo y necesitamos sustituir el turbo poner un turbo más fuerte para sacar más caballos a este motor de 1.4 litros de gasolina necesitamos tunear este puto carro pimp my fucking ride motherfucker like exhibit como exhibit había un programa de televisión que dice vamos a tunear tu carro que se llama pimp my ride motherfucker y eso se llama con exhibit motherfucker para ellos hoy no soy exhibit pero también tengo una x en mi nombre porque me llamo perro loco x entonces vamos a tunear este puto carro para sacar de más caballos a este motor de 1.4 de gasolina con turbo vamos a ponerle un turbo más bacano para sacarle más caballitos a este carro hermano tú lo sabes que nosotros podemos hacer esa mierda hijo de puta entonces sí bueno entonces sí estamos tratando de tunear el carro estamos tuneando el carro un turbo más fuerte más fuerte más grande un turbo porque mete más aire entonces si mete más aire esa mierda saca más potencia más caballo porque claro están los coches aspirados natural como hay motor aspirado natural tú sabes hijo de puta eso cuando hay motor aspirado natural que significa atmosférico pues que la puta atmósfera de la tierra le le mete aire en el puto motor de mierda este pero cuando hay un turbo el puto turbo es como un ventilador como un compresor que le mete motor a aire a fuerza al motor de más fuerza con aire entonces eso más entra más y saca más potencia por eso pues antes no había turbo entonces fue turbo lo inventaron algunos hijo de puta sabes no sé si fueron los de porsche o no sé quién coño fue hijos de puta eso no sé pero la mierda sabes tú sabes hijo de puta que tú sabes la mierda hermano esto y entonces sacaron turbo entonces qué pasa ahora todo hijo de puta va en turbo tú sabes hijo de puta sabes siempre van con la mierda sabes la chimba tú sabes la mamá y dice eso es la mierda hijo de puta dice siempre van con el turbo hijo de puta tú sabes eso tú sabes la historia hermano feria toda la feria ese ese tú sabes ese entonces eso es van con la feria hermano eso van con la con la con la van con el turbo los motores por ejemplo los motores diesel todo llevan turbo casi todo hoy en día y los motores de gasolina también le meten turbo a todo porque con el turbo se consigue reducir el consumo de combustible con el cuando metes un turbo a una engine un motor de gasolina una motor de gasolina o diesel entonces se consigue reducir el consumo de combustible se consigue sacar más caballos entonces eso eso es lo que se consigue con la mierda de de turbo sabe hermano o sea tú cuando le metes turbo a la engine a la 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 le mete turbo a la la engine o sea por ejemplo aquí mira aquí tenemos aquí tenemos por ejemplo esto es el filtro de aire ven esto es el filtro de aire por aquí entra el puto aire al motor y por aquí tenemos que tener el turbo en algún sitio yo no sé dónde coño está el puto turbo de mierda pero tiene que estar por aquí tío o sea el turbo esto es el filtro de aire porque el filtro antes el fiat antes de entrar al motor el aire al motor tiene que pasar por un filtro para que no se metan ahí moscas y mierda ahí estaba poniéndolo ahí está poniéndolo ahí está poniéndolo comeme we me we me we me me entonces entonces este es el filtro de aire porque el filtro que pasa porque el aire puede aspirar cualquier mierda como moscas moscas mosquitos y si entran mosquitos dentro del cilindro se va todo por culo sabe lo que te dijo de puta entonces entonces hace falta el puto filtro este de mierda para poder meter el puto aire al motor más limpio sabe como ese es como si tú respires se respira si yo voy a respirar moscas y mosquitos me voy a caer en la puta sabe pero si yo pongo un filtro entonces yo puedo respirar cualquier mierda y no pasa nada sabe y pues sabe hermano entonces esa es la mierda de tu lo sabes hermano entonces esa es la historia tu lo sabes hermano entonces sabes toda la feria de limpio ese sabe siempre hay limpio sabe siempre entra entra limpio veis yo bailo así veis yo bailo mucho samba salsa reggaetón pero soy rapero sabes soy hijo de puta rapero tu sabes hermano yo yo me llamo aquí mi este para blogger y este yuriko nives no hay pero este pero mi nombre para raperoar hip hop es el perro loco x eso yo tengo un nombre caro yo tengo el nombre real yo lo uso para hacer blog cosas serias sabe pero ya nada mas yo el perro loco x pero ya nada mas yo el perro loco x yo eso cuando hago hip hop hago hip hop rap ya nada mas yo pongo perro loco x y hacía es porque a mi stage a name sabes eso es stage a name esto es un día de la stage como la mi es dos años mi nombre de escenario te lo sabes mi nombre eso te lo sabes y nada bien ok chicos gracias suscribiros darle like compartir videos mis videos gracias yuri os quiere adiós chicos